Hoy, porque yo sé que aquel, pues, quizás ella niega, vamos, que tuvieron roces en el pasado, pues de repente hubo, porque, ¿por qué lo que pasó? Pues sí, pero es que con él, con Cochita, nada que ver, vimos amigos hace tiempo. Pero él dice que sí hubo besos, no sé qué tan cierto sea, si hubo o no hubo, pues ella es cuestión de usted. Nunca me he besado con Cochita. Como nosotros no la vemos el pasado, claro, el pasado. Pues ahí solamente ustedes dos. Usted y él sabe. Ahora, ¿en qué mente cabe, en qué mente, para poder entrar a platicar a un cuarto de usted? Yo le voy a decir algo, verdad, pero no ofenderla, verdad, pero usted sabe lo que está pasando con su hija también. Y algo mismo, como está haciendo ese hombre, está haciendo usted. Pues eso, eso no lo tiene que hacer usted, porque imagínese, hay una persona de que usted lo esperó tanto tiempo, y él también, porque él nomás vino, creo que tal vez con usted, porque vino, no sé, verdad, eso solo usted lo sabrá. Cuando él nomás vino acá a Guatemala, mire, mire de dónde viene, desde México, y para que usted le pague así. Sí, hombre, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que, yo sé que yo tuve la culpa también, verdad, yo tuve bastante la culpa por ver aceptado también. Y por, porque igual, va, este, así, pues, como le puedo decir, entramos ahí a ese hotel, y le dije yo a la muchacha si me prestaba a su baño, y me dijo, vaya, entré ahí, me dijo, y acá va, nos metimos al cuarto, y cuando yo vi, Cochita me siguió, y entré yo al baño, y cuando yo salí, él estaba sentado, así en la cama, verdad, y ahí lo pusimos a platicar, él él sentado, y yo parada así, y le dije yo, vámonos, le dije yo, porque la verdad es que ya es tarde, y salimos, y que cuando yo le digo, mire, ahí viene él, le dije yo así, yo la verdad me quedé así asombrado, porque yo nunca me lo imaginé que él iba a dar en la nueva, según yo saber a dónde él había ido a buscar el trabajo. ¿A buscar el trabajo? No le dijo a dónde. Él no me dijo a dónde. Sí, porque se no consiguió aquí, Alain tuvo que ir a otro lado, porque si no, no hay dinero. Pero yo, ahí sí, yo, pues, pues, como le dijeron, pues, yo sé que yo tuve la culpa también, verdad, por ver aceptado. La chica, porque él es luchita. Yo no le hubiera dicho, pues, espérenme aquí, ir al baño, sino que obviamente, quiso que lo acompañara él ahí. Este es el detalle, hombre. Este es el detalle que tiene. Bueno, yo lo hubiera dejado sentado, donde estaban, para su casa, usted había metido a ir al baño. Pero uno, ya ve que, entonces, cuando tal vez le conviene, la esposa va a pasar algo, pues. Y usted misma le dijo, me acompaña, le dijo. Me acompaña, me acompaña. ¿A qué le damos más confianza? ¿Por qué le acompaña y me al baño? Yo era en el hotel. Yo era en el hotel, pues, pero si era en el cuarto ahí. No, pero el que él dijo que sí, nos había, más o menos, entrepasado algo. Lo dijo en el video. O sea, aquí lo estamos inventando. Él lo dijo en el video. Nosotros le preguntamos qué es, que nosotros somos sobados para andar preguntando. Y dijo, él afirmó que sí. Yo le digo, Cochita, Cochita, ya iban fíjoles. Ah, sí, como usted hacía que no, pero yo ya sabía el comer. Pero ella ya sabía que cuando ustedes se iban. A esto sabemos nosotros. Ah, eso. Y qué tiene que decirnos respecto a eso. Pues nosotros que somos amigos de usted, pues, y obviamente él lo que afirmó, pues. Porque lo afirmó delante de todos nosotros. Fue frente cámara. Fue frente cámara, o sea, que no diga que lo estamos inventando. No, porque él como hombre que es, y yo como mujer que soy, sí platicamos adentro, en cuadros. Pero no hicimos nada. Ni hubo toque. No hicimos nada, nada. Está dudoso, está dudoso. No hicimos nada. Eso es lo que pasó con la Sara y Miguel, que dicen que es solo al platicar, güey. Sí, nosotros, sí, güey. O sea, que sí hicieron ustedes como la Sara y Miguel. Solo platicamos. Ajá. ¿No que solo platicamos con él? ¿Acaso que solo va a hacer cosas puede entrar uno? Pues ya, yo uno. Entonces yo creo que yo me acuerdo que usted le dijo a la Sara, cuando la Sara dijo que se va a platicar. Usted le dijo, a un hotel nunca, nunca entra uno solo a platicar. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Eso sí es cierto. Ahí andaba Cume. Es cierto. No, yo lo que dijo, lo que él le dijo a la Sara. Está recordando lo que pasó. No, no, no. Lo que dijo. El que pachila, no deja la mera, todo me lleva. Tomó la persona a ver eso, que no lo le ha dicho. Está inventado. Vaya, no. Aquella tenía que ir a Cuba. No, no. ¡Es mentira o verdad? No, no. Y donde él vive, vive lejos. ¡Ah! ¡Vive lejos! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué era su pregunta? ¡Qué feo! ¡Viva lejos! ¡Viva lejos! ¡Viva lejos, no! Dice. ¿Quién sabe? ¡Más antes de ese sentido! Te voy a ir a platicar con Carlos. ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Qué feo! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! Usted tenía que decir, Nora, ¿usted sabe dónde vive el muchacho? Para llegar a su casa. ¡Nora! ¡Y vive lejos el muchacho! ¡Qué feo! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Qué feo! ¡Más lejos! ¡Saca la lengua, tío! Tío, se siente mal, güey. El calor. Tío, vive unas cuantas cuadras. ¿Quién quisiera seguir con él? ¿Cuántas cuadras? Tiene que... ¡Cuántas! 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 Va a ser igual que Mami y la Nora iban a llorar a su casa. A rodarles. ¿Se la rodeó? No, porque los papás están muy enojados. Con que no hagas el chupito y la Nora iba a ir a gritarle. Si hace mal, como son hermanas, de repente. Va a llorar. Se fue. Ya que tenga la culpa. Ya se limpó. Ya aparece Marvin. Se limpó ahí. Sí. Y yo nunca... Cuando uno... Cuando uno quiere a una persona, uno hace por lo imposible. Pero no hubiera hecho eso y querías a la persona. El tío se encarga, ¿no? Lo que pasa es que ya ves que uno nunca es perfecto, uno siempre su mente la deja ganar. Es que mire, pues la verdad es que cuando uno de verdad quiere y uno ama a alguien, pues uno hace lo posible porque esa persona... Por no traicionarme. No, no traicionarme. Sí, pero yo sé que le fallé, pero eso... Vaya, entonces no lo quería. O sea que con decir que falló está confirmando que sí. Sí. Lo ama más. Sí, yo sé que le fallé. Solo por el plan dar un paso a ese pinche. El demonio. ¿Usted entonces? Le estupió al enemigo también. El enemigo se lo llevó para dentro. Vamos a hacer eso, mi hombre. Pero también se puede. Yo no voy a buscar todo. Fíjate, pero hable con él. Pero de todo modo no va a quedar tan bien como antes. Antes que se vaya para México. Aprovecha o no. Aprovecha o no. Aprovecha o no. Aprovecha. Mira, se va para México. Usted pierde porque usted lo conoce y lo pierde todo. Antes que se le vaya su negris. Nora, pero todavía tiene de recibirle las flores al tío. ¿Quién se las recibió aquí, pues? Sí, hombre. O le gustan las flores que le regalaban. O le gusta el detalle. Pues sí, usted. Sí. Es que mira, para mí las flores me gustan. Tenga pues el lavado para que tomas el lavado. Aguárdela. Sí, guárdela. El pleno va a ser más tarde ya le viene. No tomo ya el pleno y ya estuvo porque ya las flores... Las flores no tienen la culpa. La culpa la tiene ella por así. Las flores la culpa. Lo que hacen es unir a las parejas. Es que las floresitas no tienen la culpa. Ellas son bien bonitas. Usted tiene la culpa. Una es la culpable. Tenga agua para su flor mismo. Mira al tío. Para que no se terminen de marchitar. Sí, porque las bebés no tienen la culpa. Perdón. Es uno que tiene la culpa. Uno es por aceptar. Es cierto. Cómo lo tienen que aceptar. Uno sabe cómo quiere una de las personas. Pero igual. Se fregó. En mi vida se fregó. Porque la verdad es que... ¿Pero usted cree que es culpa de verde o no? Bien es culpa de verde. Un poco. Un poco tiene la culpa verde. Así es más sabor verde. Así te pago, mi hijo. Un poco tiene la culpa. Fue en paro y eso verde pero... Desaportar aquí la pareja. ¿Qué pensaste? Echame la mano tú. ¿De qué pensaste eso? No. ¿Qué puedo pensar yo? Así dice la nombre. Yo le dije a ella de quién se trataba. Ponete. Así vamos a poner a Michael en ese penqueo. Ajá. Suponía el ejemplo. Ajá. Que Michael. Ya supiera de la ex que él tuvo. Ajá. Porque para qué vamos a hablar paja. Ajá. Sabe él que tiene su pareja con quien está conviviendo ahorita. Es cierto. Y vengo hoy y le digo. Ajá. Michael. Te quieren dar un detalle. ¿Quién es? Es tu ex que tuviste. ¿Vas a querer arriesgar vos tu familia por ir otra vez de nuevo con tu ex? No. Vaya. Entonces tú no tengo la culpa yo aquí. Pero la nora te echa la culpa. Así dice ella. Yo no te voy. Yo le expliqué a ella. Yo no tengo la culpa y se estaba a decirle eso. Ni lo pensó. Se montó al carro. Como que hurguía ella. ¿Quién? A ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es tu hogar verde? No, verde no es tu hogar. El tío no sabe nada vos. El tío pregunta que tan lejos vive. Eso depende para echar la mano el tío. ¿Le va a ocurrir los días a Nora ese? Eso no es así hombre Nora. Usted también hombre. Tiene que aceptar. Andora, mejor platique con él o me platique bien bien con él. Sí, yo sé que... Pero de que van a caer así como antes, ya no van a caer igual. Ya no siempre va a estar ese... Como me dijo un cuate a mí, este... Es un dicho que le dijeron a la señora. Te perdono, ahí se agarró una pita y hizo un nudo. ¿Y qué? Ahí quedó. Ahí queda el nudo. O sea, siempre el nudo ahí queda. No hay... No es como hacia atrás. Te perdono, se desató el nudo y pasó bien la pita. Pero siempre van a dejar el nudo ahí quedó todo. Cualquier cosita, cualquier bronca que sea. ¿Y qué me alegaste a mí si me fallaste? O sea, siempre. Y ahí no puede decir nada a la nora que contestarle. Porque tiene que aceptarlo. Que vale serenata a la nora buscando nombres también. Si es posible, sí valora. Sí, sí, sí. Es como... Para recuperar a su macho. Pero que siempre va a estar ese nudo ahí. No, yo no lo voy a aceptar. O sea que... Ya no lo voy a aceptar. Solamente que vuelve el tiempo para atrás. Con que no haga la nora lo que hizo Marvin. ¿Qué? No Marvin, la otra vez que la Sara estaba enojada cuando fue el bailecito que le echaron los muchachas allá a Marvin. Le dijo a la Sara. Vaya, le dijo. Si vos no me quieres perdonar por eso que yo hice. Hacé primero vos lo mismo que yo hice. Después, te hice mal. Ahora me pagó la Sara. Brava se puso. Lo que pasa es que dijo la nora esa también. Es del mismo material. A mí no me va a apuntar que él también. Vaya vio, ahí está. Ya vio, no? Aquí es el lado más caliguano. Entonces cae más, obviamente. Eso está bien bonito. Nora, ¿qué hizo? Pues en la buena mañanita fregó todo. Aquí usted no tiene que buscar culpables. Aquí tiene que buscar soluciones. Que es diferente. Pero si digan ustedes, ¿qué solución puede buscar? No, lo que pasa es que después le va a echar la culpa a uno. Mira, mira. Aquí, mira. Sí, mira. Ahí también me está echando, como digo, cuando es el pedo. Lo único que puede hacer es ir a platicar con él. Ajá, ese es lo único que puede hacer. Pero lo que le digo yo es que ya no va a quedar. No, pero a su casa de él no puedo llegar yo. ¿Por qué? Porque también me sacan a leñazo ahí la familia de él. Y ahí no puedo llegar. ¡Ah, grite! ¡Ay, chaval! O dígale a un cliente. Esculpa, ahí está. No sé cómo se llama él y... Sí que saca. O déjelo que pase este día para que se cambie. No sé si a los cuatro o bien, entonces. Y ya mañana puede ir a platicar con él. O se va a oír la noche aquel también. Como nunca sabe uno va a caer. O tal vez ya va a arrancar a mí. Porque él me dijo, que él me dijo, no. Cuando hace algo me dijo yo me voy. Se va a decepcionar. Se decepcionó nadie de usted. Y una vez se fue decepcionado. Y le fue a dar en toda la... En toda la... En el hotel, en el hotel. Bueno, yo lo que sé es que yo sí disculpe. Le pido una disculpa, pero... De que yo tuve la culpa, no tuve la culpa. Usted no tuvo la culpa, no era hombre. Realmente, mire pues usted... Usted cometió el error y pues... Mire cómo lo va a solucionar. Porque si usted ama a esa persona... Tiene que hacer hasta lo imposible. Mire que tanto tiempo pasé pidiéndole a Dios... Algún día encontrar a mi hombre... Que me ayudara. Que fuera conmigo aquí en mi casa. No tenía nada que ver conmigo. Hasta hoy que encontré... Todos los pasajeros, ¿cachaba? Todos los babosadas que no me servían. Y hoy que encontré pues... Pues... Ahora... 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 Dios mío. Yo creo que él era su amor platónico. Amor platónico. Amor platónico es algo que no puede tener. No, no, no. Ahora... Ahora si le va a pasar así. Pues... Ay Dios. Para yo la verdad no sé. Bueno Nora. Dejen se van y me dejan con disculpar. ¿Y qué podemos hacer para estas dos mujeres? Todos tenemos que chambear. Cualquier cosa que pase. Lo que podemos hacer como el tío es el único. Más calidad del grupo. Que se quede el tío con ella. Haciéndole... Consolación. Tal vez viene aquel otra vez. Y nos cacha aquí adentro. Venir a votar con el tío. No, a ver. Bueno. Nora. Nosotros lo que le decimos es que cualquier cosa nos llame pues. Para ver en qué plazo vamos apoyados. O... Pero sin cómo. Porque él las mete más de boca. Lo que sí le puedo reportar ahorita. Que no busca el refugio en la cerveza. Es así también. Porque la nada es igual que Marvin pues. Pierden algo que quieren y ya empiezan a chupar. Mira ya. Las cosas se solucionan así. No pues. No pues. Yo voy a hablar con él. Así. No tomada tampoco. Bueno. Pero que no. No prevenimos. Pues nos llama pues Nora entonces. Nos vemos. Vamos bien. Viva. 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 Viva.